Que onda vatos, Gigi Guara presente, ya se la saben al 100 o non y pasadito Y en esta ocasión les traemos un montaje de mis clips Espero les guste, no olviden dejar su like y suscribirse Saludos a todos y gracias por el apoyo vatos, vamonos recién Saludos a todos y ya no aguanto, dicen que no me acuerdo de donde vengo Soy verde, blanco y rojo por dentro, como vas a tratar tu de acordarme La lucha que ha pasado no me sale de mi sangre, he sido pobre con orgullo y de plano Compartía toda la ropa con mi hermano y lo poco que tenía Se me hizo suficiente y me valía lo que dijera la otra gente Los raíces no me las quitan ni a huevo, y al que no le guste, aire del dedo Soy paisa mexicano con el nopal en la frente, picolero y leyenda como chiente Sé muy bien, donde estoy yo ahorita, y no me importa si algún día me lo quitan Acuérdense de donde son y donde están, porque aquí es puro pinche y chocan Act with, los alquileres California, Act with, distrito federal Act with, atrás de San Seattle, Act with, de Jalisco a Sinaloa, Act with, Denver Phoenix Act with, Monterrey Revolver, Act with, Chicago San Antonio, Act with Ahora sin espantarse, con más cuidado cabrones, permiten corregirles para que ya no haya errores El orgullo de mi pueblo, lo llevo bien adentro, la neta para hacerte franco, soy del cerro Del rancho los remedios, del merito Michoacán, 100% y auténtico como el nopal Quitarme eso, a ver, atrévanse güeyes, la sangre mexicana tiene línea de reyes Crecí en Los Ángeles, algún pedo, y bueno, seguimos adelante y si no pues te lo llevo Anduve de cabrón dando vuelta por las calles, anduve a patarraes, me morro Vale madres, el punto de mi rola, es para aquellos cabrones que se pasan y toquean o entre la bola Los agües formados y no nos ampollan, se ponen a mover la boca y no desarrollan Si tú crees que trajo esto a tu puerta, los marinos de la costa oeste, desde el sur de California Y lo que pienses me vale, aquí para ACWIT Con banda o mariachi, con zapatos o huarachi A veces pido, que me echen la malagueña, y en veces Muchachos, a tu niembra Los Ángeles, California ACWIT ACWIT ACWIT